Hola a todos, empezamos hablando de Mark Numbah, que admite oferta de Bolívar y lo único que faltaría en este traspaso es el visto bueno de Always. Mark Numbah está en el radar de Bolívar para reforzar su equipo para esta temporada. El propio jugador admitió que el club celeste se contactó con él. Explicó que por ahora todo dependerá de las negociaciones con Always, club que es propietario de sus derechos. Existe la propuesta y la estamos analizando, pero ese tema lo está manejando mi representante. Cuando se le consultó sobre la posibilidad de jugar en Bolívar, dijo, ¿a quién no le gustaría estar en Bolívar? Pero hay que verlo. Rodrigo Osorio, representante del jugador, explicó que el conducto regular para que se concrete una posible transferencia es la conversación entre los dos clubes. Se trata de dos clubes muy serios en el fútbol boliviano, y si se ponen de acuerdo, entro yo para ver el tema del jugador. El vicepresidente de Bolívar, Jorge del Solar, subrayó que luego del partido que sostendrán mañana sábado con Fortaleza, analizarán con el técnico Sago qué más le falta a Bolívar para reforzar su equipo. Ya tenemos el cupo de extranjeros completo, hay que buscar jugadores bolivianos. Tenemos un equipo corto, quisiéramos que sea más largo, pero seguramente algo más haremos en los próximos días. Pero mucho más no creo que alcance por el tema de presupuesto. Así que aquí confirma Jorge del Solar que faltan algunos refuerzos en Bolívar, tal vez un jugador más, tal vez dos jugadores más, y podría ser uno de esos refuerzos marquen un va. El pasado año el jugador consiguió su naturalización. Esto ayuda bastante ya que no ocuparía plaza de extranjero y Bolívar ya no tiene plazas de extranjeros. Su contrato con el equipo millonario es hasta diciembre de 2022 y su cláusula de rescisión superaría los 600 mil dólares. ¿Cuánto vale Mark en un va según Transfer Market? 500 mil euros. Así que más o menos el precio referencial de su cláusula de rescisión. Lo mismo dijo Always acerca de Rubén Cordano. Rubén Cordano que estaba cedido en Bolívar, pero que pertenecía a Always en esta temporada 2021. Y más o menos en agosto o septiembre, Always dijo, Cordano vale 600 mil dólares y Bolívar se lo quiere quedar, tiene que pagar eso. Y es un precio totalmente fuera de lugar para un jugador como Cordano. Pero al final se llegó a una negociación y al final Cordano se queda en Bolívar. Me imagino que se podrá llegar también a un buen acuerdo por Mark en un va. Lo de los 600 mil, 500 mil me parece demasiado. Y no creo que Bolívar esté por la labor de pagar eso. Ya se ha hecho los fichajes de Pato Rodríguez, de Reyes, que pagamos a Bilsterman bastante dinero. Ahora con Always podrías llegar a un acuerdo, pero por un precio mucho más bajo. Y el jugador acaba de decir, oye, ¿a quién no le gustaría jugar en Bolívar? Así que no está negando las ofertas, no está negando nada. Si se quisiera quedar en Always, aquí no se estaría hablando del tema. Pero yo creo que si se está hablando del tema, si estamos aquí viendo el posible fichaje, si se conoce el precio que le pone Always, es porque algo hay. Y veremos si Bolívar llega a un acuerdo. Yo creo que al final habrá, habrá una buena negociación, habrá un acuerdo. Y creo que Marquenumbá terminará jugando en Bolívar. Como dije ayer, fichajazo, te sirve para jugar de central, te sirve para jugar de lateral derecho. Y con eso cubres una posición que necesita refuerzos, como es la defensa. Un fichajazo que haría Bolívar y solo falta la negociación con Always. Porque predisposición del jugador para llegar a Bolívar parece que no falta. Vamos con esta información de Futbolmanía. Saavedra interesa en Sudáfrica. El equipo sudafricano Mamelody Sandowns está muy interesado en el volante celeste Erwin Saavedra. La oferta sería por algo cercano al millón de dólares. Y este millón de dólares que supuestamente ofrecería el equipo sudafricano corresponde al precio de mercado que le pone Transfer Market, que también es de un millón de euros. Así que oferta interesantísima para Saavedra. Les voy a mostrar un dato interesante de este jugador que tal vez ustedes no lo recuerden, pero yo sí me acuerdo y lo estuve buscando para estar totalmente seguro porque pensé que era en otro partido. Pero era en este partido, era en el León 2-Bolívar 2 del 2014 partido de ida de los octavos de final. Y ya estaba Erwin Saavedra en el equipo y jugó en este partido algunos minutos. Entró como suplente al minuto 76. Y bueno, jugó ese tramo final de partido que Bolívar empató en México, ese 2-2 en esa gran Copa Libertadores. Ya lleva una etapa entera de Bolívar. ¿Cuántos jugadores del 2014 quedan? Absolutamente nadie. De Quiñones, Gutiérrez, Cabrera, Walter Flores, Callejón, Arce, Arrascaita, Rudy Cardoso, Maigua, Pedriel, Orgio Álvarez. No queda nadie del 2014 ahora en Bolívar. Solo Saavedra. Solo Erwin Saavedra. Y yo creo que también ese es uno de los puntos que ayuda a entender el nivel de Saavedra en estas últimas dos temporadas. Es un jugador que yo lo noto aburrido, cansado de Bolívar, muy quemado en Bolívar. 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Tantos años seguidos en Bolívar. Tuvo un paso en Brasil. Se fue seis meses a Brasil en el segundo semestre de 2017. Pero salvo esos seis meses después, son siete años en Bolívar. Y llegó a un punto máximo el 2019. Llegó a un punto máximo. Ahí, regates, goles. Bolívar salió campeón. La última vez que Bolívar salió campeón fue con un gran Saavedra. Y a partir de ahí, Copa América 2019. Final de 2019, más o menos. Y definitivamente 2020 y 2021. Años en los cuales no ha vuelto a estar en un buen nivel. Ya no regatea como antes. Ya no te aporta tantas jugadas de ataque. Pases clave. Ya no te da lo que te daba hace un par de años. Y creo que tantos años en Bolívar también tienen una carga al jugador. Tal vez ya está aburrido. Tal vez ya se cansó de estar en Bolívar. Al parecer, Sago lo quiere porque es el capitán, porque es el jugador con mayor jerarquía, el que más tiempo lleva en el equipo. Pero tampoco su rendimiento justifica ser titular indiscutible o prácticamente indiscutible como ha sido con Sago. Y esta temporada tienes a un jugador como Tonino Melgar que podría estar en esa posición. Y Tonino Melgar viene de una gran temporada en Royal Party con goles, protagonista, de los más importantes de Royal Party la última temporada. Y al llegar a Bolívar, a un club más grande que Royal Party, a un club que tiene que pelear por ganar la liga, que tiene que pelear por entrar en la fase de grupos de las Libertadores, me imagino que Tonino Melgar vendrá muy motivado. Con mucha motivación, con muchas ganas. Eso es lo que espero de Tonino Melgar. Y creo que tal vez la salida de Saavedra podría ser positiva en ese sentido. Y además, si te van a ofrecer un millón de dólares. Yo no lo pienso dos veces. Habrá que ver si el jugador quiere irse. Yo siendo él, me iría. ¿Cuántas ofertas más le van a salir a Saavedra si sigue jugando de esta manera? ¿Cuántas ofertas más va a tener Saavedra si continúa con el mismo rendimiento de 2020 y de 2021? No va a haber muchas más ofertas. Así que, yo siendo el jugador, también analizaría seriamente si esta posibilidad está en la mesa y yo me iría. Porque en Bolívar no hay más donde crecer. Ya ha jugado en la selección, ya ha jugado en Bolívar, ya ha jugado a esas Libertadores todos estos años. Creo que es hora de un paso adelante en su carrera, de salir y encima deja plata al club. Así que, me parece una oferta que beneficiaría mucho a Bolívar. Y encima abrirías un poquito más de espacio para Kevin Salvatierra. Se va Saavedra, Tonino Melgar va a ser titular. Y tendrías de suplente a Kevin Salvatierra, que la pasada temporada mostró cositas interesantes. Y en este, su segundo año, podría seguir creciendo si le das oportunidades, si le das minutos. Así que, creo que la posición de Saavedra en este momento, si sale, no necesitarías fichar a nadie. Ya tienes a Tonino Melgar, de suplente puedes tener a Kevin Salvatierra. Y ya está. Por mí, no lo pienso dos veces. Y ojalá que salga. Más ofertas, no creo que le vayan a salir. Porque los últimos dos años que ha estado en Bolívar, no ha mostrado absolutamente nada de lo que es el mejor Saavedra. Que vimos, en mi opinión, el 2019, con goles, con asistencias, con un gran rendimiento. Pero bueno, veremos qué es lo que decide el jugador. Y veremos si al final puede salir de Bolívar. Que me parecería lo mejor. Nos vemos en otro video. Chao, chao. Chao, chao.